¿Cuáles son los resultados o los números de aquí? ¿Fueron números positivos durante lo que ha sido este año? Sí, o sea, con vaivenes, con idas y vueltas por todo el tema económico, pero sí, positivos y con una vista de mejorarlo rápidamente y mejorarlo bastante. ¿Cuál es el trabajo de la cooperativa? ¿Cuántas personas trabajan en la misma? Nosotros somos 20 asociados, una cooperativa de laburador, artículo de tocador, hacemos champú, tinturas, cremas y las comercializamos en forma directa y a través de distribuidores. ¿Cuántos trabajadores tienen y cuáles son los números de venta? Nosotros somos 20 trabajadores, el número de venta hoy no podemos decir nada porque todavía recién arrancamos, tenemos habilitaciones que correspondían para poder trabajar a partir de enero de este año, así que recién estamos empezando la actividad. ¿Es un año difícil, el 2018? Sí, totalmente, un año difícil, pocas ventas y cuesta muchísimo comercializar los productos. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean de aquí al 2019? Ampliar nuestra cartera de clientes, mejorar las ventas y poder hacer que la cooperativa crezca y volver a imponer la marca como fue en su momento, que es una marca que hace 40 años que estaba en el mercado, que un día para otro desapareció, entonces tomamos el desafío de poder volverla a imponer en el mercado. ¿Cuál es la visión que tienen de aquí al 2019 en lo que tiene que ver la economía del país? Esperando, como todos, que mejore, que podamos salir todos adelante y que específicamente nuestra cooperativa pueda mejorar, mejorando nuestra calidad de vida, la de los socios y la del pueblo donde nuestra cooperativa está, que está bastante relacionada con nosotros. Gracias.